Al frente de la Casa de los Tratados, años atrás se pintó una línea blanca señalando que era paso peatonal. Pocos la respetaban y tampoco nadie sancionó. Ahora ha sido eliminada completamente a pesar de que en el sitio no hay veredas anchas a ambos lados de la calle. Sí, correcto. Existe un tramo donde no existe vereda. Se tenía señalizado con pintura blanca simulando, por así decirlo, una acera. Ahora, dentro del plan de movilidad, consta ahí ese espacio para construir a futuro como en otras calles de veredas, de anchos de calle, como se podría decir, similares a la ciudad de Cuenca. Entonces, este es un espacio, exactamente ese espacio de la Casa de los Tratados, que por lo general, o por decirlo siempre, la gente lo ha utilizado como un parqueo. Nunca se ha respetado la línea blanca que ha existido ahí, que simula una acera. Entonces, en vista de esto, hemos considerado necesario también realizarle como una zona de parqueo tarifado. Sobre el alto número de paradas de camionetas y taxis en las calles céntricas, se manifestó que se están haciendo respetar los permisos de acuerdo al área concedida. Sí, correcto. Esto también es algo que se viene regulando. Justamente tuvimos, se podría decir, una conversa con el transporte de acá, de la calle Simón Bolívar, que es de la compañía Quintanilla. Se llegó a un acuerdo porque ellos habían tenido permiso, igual estoy andando con un documento donde están las patentes que ellos pagan, los usos de suelo y los espacios que ellos tienen para cada compañía. Por obvias razones, creo que tal vez la viveza criolla, por así decirlo, ellos pintaban la línea hasta donde ellos desaparecían. No sé qué tipo de informes técnicos habrían en anteriores administraciones para dar 17, 18 metros por dos vehículos, lo cual no es así. Una camioneta tiene de longitud 5 metros, por lo general se les deja para que puedan parquearse un metro más. Entonces se les está dando para dos vehículos de 12 a 13 metros. En la calle Antonio Flor y José María Córdoba, igualmente se ha revisado el parqueo de camionetas donde solamente pueden estar dos unidades, manifestó. Además reiteró que así como hay espacios asignados exclusivamente para transporte público, estas unidades no pueden estar estacionadas fuera de las franjas concedidas y serán también sancionados los conductores o compañías que no respeten esta normativa. Las zonas que son de prohibición, igual a ellos se les indica que ellos tampoco pueden parquearse ahí, porque ellos solo parquean en la bahía que ellos tienen pintada. Ellos no pueden parquear donde está línea amarilla únicamente. Eso también se les comenta a ellos que de ahora en adelante eso también va a incurrir en una sanción. O sea, ellos tienen que tener mucho en cuenta eso, no por el hecho de tener una camioneta de transporte mixto me puedo parar en una línea amarilla, fuera del lugar que tenga autorizado. Entonces todo eso se les comenta a ellos, o sea, las sanciones van a ser para todos. De ellos por ganar espacio cogen y se paran en línea amarilla, no donde está autorizado el espacio para que ellos puedan parquear. Esto va a incurrir en una sanción, de igual manera estos temas también se van a caer en temas de educación, con los transportistas se les va a tener que ir comentando cuáles son los errores que ellos están cometiendo poco a poco.